hola qué tal cómo están y ahora les traigo para aquellos amantes de cartoon network y de regular show o un show más este fueguillo que está lo subo porque está está interesante está está bueno es captura la bandera y tienes este utilizas amor de callar y fin oa este fulano no tengo cuenta y eso porque usted no es la primera vez que juego cartoon network y sea bonito o sea está bastante bien hecho el juego entonces vamos a darle tenemos que capturar las banderas realmente tengo ni idea estoy jugando contra alguien más si son de mi equipo son de otro equipo yo soy rojo loco que sé y yo capturo banderas a lo loco y y 2 Y pues se trata de eso A mi me gusta mucho Esta serie en lo personal A mi me gusta mucho Hay amarillos, rojos, azules Las granadas de pintura son este No supe si le hice bien o no Pero pues ahí está Es otro juego que pueden checar No se descarga Está entretenido, tiene buenas animaciones Está recomendado Al igual para los chiquitines Para jóvenes Y hasta para adultos Si quieren jugarlo, ahí se los voy a dejar en la descripción Que tengan buena tarde, buenos días, buenas noches Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao